Entonces ahora vamos con los tweets del señor López Dóriga ¿Por qué anda muy activo en las redes? ¿Por qué anda escribiendo esto? Dice, hola presidente López Obrador, hoy voy a estrenar el AIFA, ahí le cuento saludos Ok, eso lo escribió a las 5.37 Dice nuevamente López Obrador, aquí presidente López Obrador, ya en el AIFA Así los mostradores, nuevo pero desierto, mejor para los pocos pasajeros Pero mal para el aeropuerto, ahí López Dóriga Dice otro tweet, aquí presidente López Obrador, ya en el AIFA Así los mostradores, nuevo pero desierto, pero para los pocos pasajeros Al otro tweet Mira presidente, como se retrasó el vuelo de Aeroméxico En mi estreno del AIFA me encontré esta tienda Y me llevé dos gorras de los Yankees Seguro usted, usted no la conoce Seguro usted no la conoce Además se regalan, pero tienen de todos los equipos A ver, déjeme leer nuevamente lo que quiere decir este señor Dice, mire presidente López Obrador, como se retrasó el vuelo de Aeroméxico Ahí ya, pues como si fuera asunto del presidente Si se retrasa un vuelo Y qué diablos tiene que ver el presidente de un país Si se retrata Si se retrasa, perdón Un vuelo Qué diablos tiene que meter al presidente en el retraso De un vuelo particular privado Pues obviamente, les voy a decir por qué Entonces dice, mire presidente López Obrador Cómo se retrasó el vuelo de Aeroméxico En mi estreno en el AIFA Me encontré esta tienda Y me llevé dos gorras de los Yankees Seguro usted no la conoce ¿Por qué tendría que conocer la tienda? Y aquí, imagínense Es tan ridículo este señor Es tan ridículo López Dóriga Que le echan cara Que no conoce la tienda Le echan cara Que un vuelo de una línea comercial privada Va retrasada O se retrasó Qué diablos tiene que ver un presidente en estos temas Pues López Dóriga Desesperado Fuera de sí mismo ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué Y finalmente dice Mira presidente Así la zona de los filtros de seguridad del AIFA Por las que nunca ha cruzado Nada de ver con los decadentes y estrechos espacios Del Aeropuerto Nacional de México Y con el equipo nuevo No hay que sacar celular, ni tableta, ni compu Pero aquí dice Y aquí dos tweets Dice Uno dice Usted no conoce esta tienda Le echan cara Y aquí también le echan cara Que como es presidente No conoce Los filtros de seguridad Según él Señor López Dóriga Y Insisto ¿Qué diablos tiene que ver? No sé qué para servirle cabrón Con pasar con los filtros de seguridad O no pasar con los filtros de seguridad O que si conoce Esta tienda de cachuchas O de gorras Como ustedes le quieran llamar O no las conoce Básicamente Desesperación Y frustración De López Dóriga Por una sola razón Hoy Hace un ratito Chequé El gasto de publicidad oficial Del gobierno federal Del actual gobierno Ejercicio Enero 2022 Diciembre del 2022 Todo el año Cifras Preliminares ¿Y qué creen? López Dóriga No recibió Ni un solo centavo Hasta lo que yo Pude encontrar Con estas Cifras Preliminares ¿Qué quiere decir esto? Que estos tweets De Laifa Es porque López Dóriga Está Muy enojado Con el presidente Porque le quitó De tajo El chayo Entonces Sin chayo López Dóriga Ahora sí Se queja De todo Hasta de que El presidente No conoce Una tienda Así son De ridículos Y Ante La extinción Del chayo Para López Dóriga Pues este cuate Se volvió Loco No sabe Qué hacer No sabe Cómo Recuperar el chayo A lo mejor Lo chantajeo Con esto De que es El aeropuerto Nuevo Para que Me restituya Mi chayote Que era De millones De pesos Pero Con las cifras Preliminares Del 2022 Enero Diciembre No encontré Chayo A López Dóriga Y eso explica Por qué Anda Como perro Con rabia El señor López Dóriga ¿Qué es bien? Dígame 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 CC por Antarctica Films Argentina